Música Hola, nos encontramos ahora con el señor Gerardo Alaniz, que él, bueno, prácticamente tiene más de 50 años con experiencia haciendo unas cruces. Coméntenos cómo es esta trayectoria de los cruces. En primer lugar, tener amor al trabajo, a la carpintería, porque Jesús y José y el niño eran carpinteros. Entonces yo hice cruces. Y esa cruz que está allá, yo la hice y la puse a 38 metros de alto. Estando yo más joven, porque ahorita pues ya tengo 86 años. Bueno, ¿esa parte de eso un orgullo? Sí, pues se siente uno bien que puedes ayudar a los demás. Porque me dicen, ¿cuánto cobras? Lej, yo no cobro ni un circo. El que hace las cruces soy yo. Tengo una sierra, una sierra banda, una canteadora, una pulidora. Todo lo que es de carpintería yo lo tengo, aunque ya no estoy trabajando en ello. Pero no quiero venderlos. Que hacen tarimas, los que, de los aserraderos. Y personas que tienen madera dicen, mira Gerardo, ahí está esa madera, llévatela. A ver qué haces con ella. En esta vez hice 600. Y esto es todo lo que quedó de los 600. Y lo menos que he hecho son 400. ¿Y cuánto tiempo se tarda en hacer? En un día. Por tener la maquinaria que tengo. Y tener la habilidad en hacerlo. Y mira, haciendo cruces me he hecho un dedo. Y no me pesa porque se lo mueve para arriba. Y no me pesa porque se lo mueve para arriba.